Estimados alumnos, en esta videolección vamos a analizar recordando todos los esquemas liquidativos, en este caso en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta videolección nos va a ayudar a centrar en nuestros conocimientos, efectivamente de forma esquemática, cómo debemos de afrontar el cálculo de cada uno de los rendimientos, en este caso en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, veamos en primer lugar el esquema liquidativo del rendimiento del trabajo. Como ya vimos en la teoría, el rendimiento del trabajo, su rendimiento neto, se obtiene en primer lugar calculando el rendimiento íntegro del trabajo, es decir, calcularemos primero cuáles son las retribuciones dinerarias o en especie que tendrá el sujeto pasivo. Como ya estuvimos viendo, las retribuciones dinerarias se computan por su importe íntegro, es decir, si cobro 40.000 euros, pues brutos, pues tengo que computar esos mismos 40.000 euros. Bien, con respecto al rendimiento íntegro en cuanto a las retribuciones en especie, en este caso lo que vamos a hacer va a ser calcularle a cada retribución en especie, en primer lugar su valor, y su valor va a depender de unas normas que la propia legislación del impuesto sobre la renta de las personas físicas nos va a dar. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de un rendimiento en especie, por ejemplo, por disfrute de una vivienda, pues en este caso la valoración será del 5 o del 10% del valor catastral de dicha vivienda, eso sí, teniendo en cuenta que esa valoración nunca puede superar el 10% de las restantes contraprestaciones, por ejemplo. En definitiva, para cada rendimiento en especie tendremos una valoración que nos va a dar la propia legislación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por ejemplo, para el disfrute de un coche, pues sabemos que el rendimiento o la valoración será el 20% del valor, en este caso, del vehículo, el valor de adquisición por el que se haya comprado por la empresa. Bien, tenemos que tener en cuenta que para el cálculo del rendimiento íntegro en el rendimiento del trabajo, esta, en cuanto a los rendimientos en especie, debemos de sumar a cada rendimiento en especie su propio ingreso o cuenta, siempre que no se haya repercutido al trabajador. Recordemos que cuando hay un disfrute de un bien, o bien cuando tenemos un pago de algún bien por un precio inferior al valor de mercado, estaremos ante un rendimiento en especie. Por lo tanto, ese rendimiento en especie, a la hora de disfrutarlo, como por regla general lo que se hace es disfrutar un bien de forma global, el empresario no nos descuenta al trabajador ninguna parte de ese bien porque debemos de disfrutarlo entero. Por ejemplo, en el tema de un coche, muchas veces os he comentado en clase que al trabajador no se le descuenta la rueda del coche o el volante, que puede ser precisamente lo que es la, esa retención que cabría imputarle. Bien, teniendo con respecto a los rendimientos en especie, su valoración más su ingreso o cuenta, tendremos computados, junto con los rendimientos dinerarios, tendremos computados de forma global el rendimiento íntegro. A este rendimiento íntegro hay que descontarle las reducciones en especies, recordemos que, perdón, las reducciones especiales, recordemos que las reducciones especiales son precisamente una reducción del 30% sobre el rendimiento que hayamos obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo y que además tenga un periodo de generación superior a dos años. Por lo tanto, en estos casos estaremos en disposición de descontar un 30% sobre ese rendimiento que se haya producido bajo estas circunstancias, es decir, de forma especial. Bien, para seguir calculando el rendimiento del trabajo, y no nos olvidemos que no dejamos de estar calculando una especie, o sea, calculando la renta computable a efectos del impuesto sobre la renta, debemos descontar los gastos deducibles. Recordemos que en el rendimiento del trabajo los gastos deducibles obedecen a una lista cerrada. Entre estos gastos deducibles, a men de cotizaciones a la seguridad social, derechos pasivos, etc., etc., es decir, gastos que casi todos entendemos que son como tales, recordemos las famosas aportaciones a colegios profesionales cuando para el desarrollo del trabajo es necesaria la colegiación, recordemos los famosos 300 euros como límite para gastos de defensa jurídica cuando he tenido algún tipo de litigio, recordemos los gastos de sindicatos sin limitación alguna. Bien, en este año 2015 y 2016 se añaden precisamente 2.000 euros en conceptos de otros gastos que también son deducibles. Bien, después de haber restado del rendimiento íntegro las reducciones especiales y los gastos deducibles, llegamos a lo que conocemos con el nombre de rendimiento neto. Pero este rendimiento neto no será el que vaya a la base imponible. En este caso, estaremos pendientes de hacer determinadas reducciones generales, eso sí, siempre y cuando el sujeto pasivo, su rendimiento neto, no pase de 14.450 euros. Bien, una vez aplicadas las reducciones generales en unas cuantías que dispone la ley, debemos de tener en cuenta que llegamos a lo que es el rendimiento neto reducido, que esto será la parte que compone la parte de la base imponible general. Como sabemos, el rendimiento del trabajo va a la base imponible general. Es por tanto que recordemos también que un rendimiento neto del trabajo nunca podrá ser negativo. Bien, pasemos a ver un esquema líquido, el esquema liquidativo de los rendimientos de capital. Bueno, con respecto a los rendimientos de capital, debemos recordar que tenemos siempre dos tipos de rendimientos de capital, los rendimientos de capital inmobiliario, que son los referentes a los inmuebles, y los rendimientos de capital inmobiliario, que son los referentes a los inmuebles. Bien, por lo tanto, con respecto, analizaremos primero los rendimientos de capital inmobiliario y después analizaremos los rendimientos de capital inmobiliario. Bien, para centrarnos un poco y llevar siempre en la cabeza la forma de calcular un rendimiento de capital, estaremos siempre en base a lo mismo. No nos olvidemos de que la ley lo que intenta fundamentalmente es calcular siempre la renta obtenida. Bien, y sobre esa renta obtenida siempre estaremos, como os digo muchas veces, girando sobre el mismo concepto. Es decir, girando sobre el concepto del beneficio. ¿El beneficio en definitiva qué es? Los ingresos menos los gastos. Bien, fiscalmente la legislación no se aparta de este motivo, es por ello que un rendimiento de capital inmobiliario siempre obedece el mismo esquema liquidativo, es decir, computar sus rendimientos íntegros y a eso descontarle sus gastos deducibles, obteniendo por lo tanto el rendimiento neto. Bien, recordemos que en rendimientos de capital inmobiliario el rendimiento íntegro no es ni más ni menos que precisamente el importe del alquiler. Y con respecto a los gastos deducibles, recordemos que también estamos ante una lista cerrada donde hay tres gastos fundamentales que tienen limitación, que son los gastos de reparación, los gastos de conservación y los gastos financieros. Estas tres categorías de gastos recordemos que tienen como límite de deducibilidad el importe del rendimiento íntegro obtenido. Bien, por contra, sabemos que hay además otra lista, la lista de gastos deducibles continúa siendo cerrada y relativamente extensa, en la cual se incluyen, como sabemos, la luz, por ejemplo, el agua, siempre que sean gastos que está pagando evidentemente el dueño del inmueble, a líneas de ADSL, también recordemos que hay gastos de defensa jurídica, por así decirlo, es decir, cuando vamos a un abogado a que nos haga el contrato de alquiler. Y no olvidemos nunca un gasto deducible muy importante que hay con respecto a los rendimientos de capital inmobiliario y que, como os he comentado en muchas ocasiones, siempre hay que computar y nadie va a venir a decirnos que están, que es el gasto de amortización. Recordemos que el gasto de amortización es el 3% sobre el mayor valor entre el catastral o el de adquisición, pero siempre sobre la parte de la edificación, es decir, recordemos que nunca será amortizable la parte de suelo de la edificación. Bien, como os comentaba, una vez deducidos estos gastos deducibles, obtendremos el rendimiento neto de capital, en este caso inmobiliario. Con respecto a los rendimientos de capital inmobiliario, recordemos que el esquema liquidativo obedece a las mismas reglas. Tenemos que computar los rendimientos íntegros, que en su caso serán aquellos intereses que hemos cobrado de cuentas corrientes cuando estamos hablando de rendimientos de capital inmobiliario del artículo 25.1. Aquellos intereses también cuando, por ejemplo, estamos hablando del artículo 25.2. Cuando estamos hablando del artículo 25.1 es cuando hablamos fundamentalmente de temas de dividendos, es decir, con retribuciones de títulos que forman parte del capital de algunas entidades. Es por eso que estaremos hablando en ese caso de rendimientos de capital inmobiliario del artículo 25.1. Bien, en este caso tendremos que computar, insisto, los ingresos producidos por estos tipos de rendimientos de capital inmobiliario. En el artículo 25.3, bueno, pues hablamos de las primas de seguros, etcétera, etcétera. También computarán, pues, aquellos rendimientos obtenidos. Igual que, como rendimientos de capital inmobiliario, recordemos que tenemos el artículo 25.4. Y ahí concretamente tenemos los otros rendimientos de capital inmobiliario, que recordad que es una categoría de gastos, perdón, de rendimientos de capital inmobiliario especial, en el sentido de que son estos los únicos que van a la base imponible general. Recordemos rendimientos obtenidos de arrendamientos de minas, de arrendamientos de negocios, de propiedad intelectual o industrial. Bien, en este caso, computarán como rendimientos íntegros, precisamente, aquellas rentas obtenidas. Bien, como gastos reducibles en cualquiera, o sea, en la categoría de rendimientos de capital inmobiliario del artículo 25.1 y 25.2, computan como gastos aquellos gastos de administración y custodia de valores. Y, en el artículo 25.4, es decir, los rendimientos de capital inmobiliario, estos famosos otros rendimientos de capital inmobiliario, computan como gastos reducibles aquellos necesarios para la obtención de estos rendimientos, es decir, para poder obtener los arrendamientos de negocios, los arrendamientos de minas, o en ese caso, si estamos hablando de arrendamientos de negocios, también computan como un gasto reducible la amortización de estos negocios. Bien, habríamos llegado al rendimiento neto, que es lo que computará, en su caso, en la base imponible general, si estamos hablando de rendimientos de capital inmobiliario o de otros rendimientos de capital inmobiliario, recuerdo artículo 25.4, o computará en la base imponible del ahorro los rendimientos de capital inmobiliario del artículo 25.1, 2 y 3. Bien, pasemos al esquema liquidativo de los rendimientos de actividades económicas. Como os decía, no dejamos de estar calculando beneficios, por lo tanto, qué mejor forma de calcular los beneficios en los rendimientos de actividades económicas que computar sus ingresos e íntegros, es decir, el nivel de facturación o la facturación que está ejerciendo la actividad económica, y a eso, descontar los gastos reducibles. Recordemos que en la categoría de rendimientos de actividades económicas, gastos reducibles serán aquellos necesarios para el desarrollo de la actividad. Bien, recordaros que en los rendimientos de actividades económicas que determinen su rendimiento neto a través de la estimación directa simplificada, estos gastos reducibles se deducirá, en concepto de gasto de difícil justificación o provisiones, un 5% del rendimiento neto de la actividad. Bien, en este caso, los ingresos íntegros, los gastos reducibles, nos darán lo que es nuestro rendimiento neto, que recordemos este rendimiento neto para el caso de rendimiento de actividades económicas va a la base imponible general. Bien, comentaros el esquema liquidativo de ganancias y pérdidas patrimoniales, que es la misión un poco de estos vídeos, general, de forma esquemática, para que el alumno siempre lleve en la cabeza cómo se computa cualquier tipo de renta, los efectos del impuesto sobre la renta. Las ganancias y pérdidas patrimoniales se computan siempre sobre el valor de transmisión. Recordemos que en el valor de transmisión estaba no solamente el valor de venta, sino que también a este valor de transmisión se descontaban los gastos en los que incurría el vendedor en la transmisión. Por ejemplo, en la transmisión de un inmueble, pues el impuesto de la provalía municipal sería un gasto que suele correr a cargo del vendedor y que restaría de ese valor de venta. Bien, con respecto al valor de adquisición, que hay que restarlo del valor de transmisión, recordaos que en el valor de adquisición está no solo y exclusivamente el valor de compra del bien que se esté transmitiendo, sino que además deben de incluirse los gastos necesarios para esa adquisición. Es decir, en el caso de inmuebles, pues por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el IVA o los gastos de notaría o los gastos de registro. Es decir, recordad que no solamente computa, digamos, como valor de adquisición el precio de la compra, sino también todos los gastos que llevaron esa compra. Recordaros en este caso que no forma parte del valor de adquisición aquella amortización que se haya descontado en los casos de inmuebles que estuviesen alquilados. Por lo tanto, esto es una precisión bastante importante a la hora de calcular la ganancia o pérdida patrimonial. Bien, comentaros que este valor de adquisición hasta el año 2015 se podía, digamos, se podía actualizar a fecha de hoy con unos valores, con unos coeficientes de actualización. Por lo tanto, lo que hace con esto es que tanto valor de transmisión como valor de adquisición económicamente lo que se hacía era, digamos, poder comparar cantidades homogéneas. Bien, en estos dos últimos años estos coeficientes de actualización ya no se pueden aplicar, por lo tanto, insisto, es una medida fiscal que ha adoptado el gobierno y que tampoco tiene mucho sentido puesto que no se están comparando cantidades homogéneas. Por ejemplo, imaginemos una vivienda que se compró en el año 60 y que se vende ahora en 2017. Desde luego que mil pesetas del año 1960 no son mil pesetas o seis euros del año 2007. Bien, restado una vez del valor de transmisión y el valor de adquisición, obtenemos el rendimiento neto. Y en definitiva lo que estamos obteniendo es la ganancia y pérdida patrimonial. Bien, haceros hincapié en que las ganancias y pérdidas patrimoniales si proceden de enajenación de elementos del patrimonio del sujeto pasivo van a la base imponible del ahorro. En cambio, si no proceden de enajenaciones de elementos del patrimonio del sujeto pasivo van a la base imponible general. Por último, no olvidéis la disposición transitoria novena en aplicación de los famosos coeficientes de abatimiento que esto, sinceramente, reduce muchos impuestos. Bien, por último, comentaros el esquema liquidativo de la última categoría de renta que son las imputaciones de renta. Recordaros que las imputaciones de renta nunca tienen gastos deducibles y que únicamente forma parte del rendimiento neto de la imputación de renta única y exclusivamente la valoración de la imputación que os recuerdo que es el 2% o el 1,1% del valor catastral en caso de que el inmueble tenga valor catastral. Recordemos que esta famosa imputación de renta proviene de que hay que declarar la renta disponible del contribuyente. Por lo tanto, este concepto de imputación de renta surge fundamentalmente de la valoración de los inmuebles ociosos. Cuando yo tengo un inmueble ocioso puedo disfrutarlo y el fisco lo que está opinando recordar es que el otro contribuyente con mis mismas circunstancias personales y familiares pero sin ese inmueble debería tener que pagar un alquiler para poder disfrutar de ese inmueble. Por lo tanto, ya no va a tener la misma renta disponible que yo. Bien, en el caso de que no hubiese valor catastral entonces se aplicará el 1,1% al 50% del valor a efectos del impuesto de patrimonio que tenga ese inmueble y os recuerdo que en ese caso es el mayor entre el valor catastral que no tenemos en este caso el valor de adquisición o el valor comprobado en definitiva sería el 50% de esos dos valores.